Hola comunidad y cripto entusiastas sean bienvenidos una vez más a nuestra sección NotiDash mi nombre es Sarai Estrada y hoy les estaré hablando sobre algunas de las noticias más relevantes del mundo cripto en la semana el día de hoy hablaremos de Venezuela y Argentina vaten récord en local bitcoins Ernesto Contreras de Dash Core Group ofrece entrevistas sobre cómo impulsar el uso masivo de las criptomonedas la comisión de negociación de futuros de productos básicos de Estados Unidos hará su conferencia anual online alerta sobre estafas con minería en la nube y telegram deberá pagar una multa por disputas en tribunales con la comisión de bolsa y valores de Estados Unidos una vez mencionadas las noticias a tratar el día de hoy empecemos en primer lugar tenemos que el portal diario bitcoin hizo una reseña sobre la cantidad de dinero fiat transado en la plataforma de local bitcoins y sobre todo en argentina y venezuela de acuerdo con la reseña establecen que en mayo se transó el equivalente a 970 mil dólares en argentina mientras que en ese mismo país en la primera semana de julio se transó 1.4 millones de dólares lo que representa un incremento del 40% por su parte en venezuela se transaron 4 mil 500 dólares en la primera semana de junio mientras que en la primera semana de julio se transó 4 mil 800 dólares lo que representa un incremento del 2.13% de las crisis económicas y controles cambiarios que presentan ambos países esta situación obliga a sus habitantes a optar por otras alternativas que les permiten cuidar su capital pueden encontrar mayor información de esta y otras noticias en la descripción del vídeo También tenemos que Ernesto Contreras el Head Business Development de Dash Corp Group ofreció una entrevista a Vincrypto con la finalidad de hablar sobre cómo impulsar la adopción masiva de las criptomonedas en dicha entrevista Ernesto señaló que el éxito de la adopción de Dash en Venezuela se debe que las criptomonedas solucionen varios de los inconvenientes que viven los usuarios de dicho país y que el buscar a moldar las criptomonedas y sus plataformas a las necesidades de los usuarios sin duda afectaría positivamente a la adopción de las criptos asimismo estableció que el COVID-19 también ha afectado al mercado cripto no obstante considera que la predicción de que grandes fondos expondrían hasta el 1 por ciento de sus recursos sin criptomonedas es una teoría probable pueden leer la entrevista completa accediendo al link escrito en la descripción Quería hacer una breve pausa para recordarles que si tienen alguna duda o inconveniente están en el lugar correcto ya que somos Dash Health Support Center el primer centro de soporte de una criptomoneda a nivel mundial pueden contactarnos por esta vía por Instagram Twitter y Facebook como arroba Dash Health y muchos otros canales más que estarán escritos en la descripción del vídeo en Dash Health Support Center nuestra misión es su satisfacción y seguimos con las noticias la comisión de negociación de futuros de productos básicos de Estados Unidos este año hará su convención FinTech de manera online y se llamará Empower Innovation 2020 también establecieron que la convención se hará en tres fechas y serán el 24 de septiembre el 21 de octubre y el 19 de noviembre el tema aún está por confirmarse pero pueden leer la nota completa ingresando el link en la descripción del vídeo en otro orden de ideas tenemos que diario Bitcoin de una nota sobre los riesgos de invertir en la minería de la nube recordemos que la minería en la nube consiste en alquilar poderes de la minería por determinado tiempo esta alternativa está destinada a aquellos usuarios que desean obtener gracias de la minería sin la necesidad de adquirir equipos mineros o correr con los altos gastos de electricidad e internet en la nota establecen que algunas cosas a tener en consideración deberían ser como consideran las promesas de ganancias bastante altas inversiones con programas de referidos o invertir en criptomonedas poco conocidas si quieren saber el resto de las recomendaciones y cómo evitar estafas con la minería de la nube pueden leer la nota completa en el link escrito en la descripción por último pero no menos importante tenemos que telegram tendrá que pagar un estimado de 18.5 millones de dólares en multas como producto de una disputa legal con la comisión de bolsa y valores de eeuu de acuerdo con la reseña la comisión de bolsa y valores acusó a telegram de lucrarse de forma ilícita por la preventa de su cripto activo brown la cual se iba a llevar a cabo a través de su red tono es por ello que la corte no sólo estableció que deberán pagar las multas sino que también tendrán tres años en donde deberán reembolsar alrededor de 1.200 millones de dólares a los inversionistas y bien esto ha sido todo por hoy coméntenos qué tal les ha parecido la solicitud de esta semana recuerden una vez más que si tienen dudas pueden contactarnos por cualquiera de nuestros canales de comunicación y no olviden darle like al vídeo suscribirse y hacer clic en la campanita para recibir notificaciones de nuevo contenido chao chao hasta la próxima